This man is Norman a cantar otra vez con Alberto Styling Para DJ Flay por una vez más Ladies, ladies Adivina quién se domina, adivina quién se domina Adivina quién se domina, detengo en la mini soy yo Cuando Manel va cantando, la nena va cobrando la rima y esa rima me vio Así que adivina quién se domina, detengo en la mini soy yo Cuando Tali va cantando, la nena va cobrando la rima y esa rima me vio En mi corazón te empezas a escuchar, lo que yo voy a cantar Pues a la chica yo la quiero menear y que no pude parar Todo el mundo grita, el playboy salió Todo el mundo grita, pues el playboy salió Y sabe que sabe cómo esta nena cantar, la nena que le gusta que empieza a manejar Hay con el mal el macho cruz ha salido, sabe que el playboy mira bien ese tío Todo el mundo grita, pues Alberto salió Todo el mundo grita, pues Alberto salió Hay con toda Manuel de vida quedó Todo el mundo grita, pues el playboy salió El macho cruz se quedó Vivo sin corazón, tú empiezas a escuchar Lo que yo voy a cantar Pues a la chica yo la quiero ver menear Y que no pueda malar Pues a ti no canta la guerra Mueve tu cuerpo más mejor que aquí en el estreno Si tú no meneas, al reto no te canta Y si no te canta, pues no escucha la melaza Sabes que te salve, porque le canta la guerra Mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo Mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo Ay Dios mío, chica de vida Ay Dios mío, hay que ponerte Ay Dios mío, chica de vida Ay Dios mío, tiene que moverse Comprame, 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 girl Sabes que a este hermano le canta a la lela Comprame, 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 girl Sabes que a este hermano le canta otra vez Comprame, 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 girl Sabes que a este hermano le canta a la lela Comprame, 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 girl Sabes que a este hermano le canta a la lela Mueve tu cuerpo, otra vez Mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo Mírate, mírate, mírate